Desde que te vi me gustaste Con tu carita linda me gustaste Desde que te vi me gustaste Con tu sonrisa bella me asombraste Quiero ser afortunado Quiero tenerte a mi lado Quiero llevarte al parque Y decirte lo que te amo Agítelo, muéstrame tu cuerpo Quiero verte conmigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo Quiero ser más de tu amigo Quiero verte conmigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo Quiero ser más de tu amigo Tu no sabes lo que siento Cuando tengo el miedo Cuando tengo de cerca tu cuerpo Se me corta, se me corta el aliento Y me siento mucho más de tu amor Y me siento mucho más y contento Agítelo, muéstrame tu cuerpo Quiero ser más de tu amor Quiero verte conmigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo Quiero verte conmigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo Quiero verte conmigo Quiero ser más de tu amor Quiero ser más de tu amor Agítelo, agítelo Quiero verte conmigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo Quiero ser más de tu amor Quiero ser más de tu amor Agítelo, muéstrame tu cuerpo Quiero verte conmigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo Quiero ser más de tu amigo